¡Vamos a volver con la noticia del momento en Medellín, Colombia, el retiro de la Asamblea General de la OEA, de la delegación de Uruguay, que desconoció a enviados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La directora de contenidos de NTN24 y Daniel Chirino se está hablando a esta hora con el representante del gobierno de Uruguay. Y Daniel, adelante. Así es, así es, Ruth. Estamos con el señor Bergamino, representante del gobierno de Uruguay, que hace pocos minutos se retiró de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Señor Bergamino, gracias por atendernos. ¿Por qué Uruguay toma esta decisión? Uruguay toma esta decisión, no lo hace con alegría, pero sí lo hace con convicción y serenidad. Desde hace ya un buen tiempo venimos señalando en el seno de la OEA, por los canales y en las instancias correspondientes, nuestra preocupación ante un proceso de progresivo y persistente deterioro de la institucionalidad y normativa de la organización. Este episodio en torno a las credenciales de la delegación venezolana, bueno, es una muestra más de ese proceso de deterioro. Y bueno, nosotros consideramos que de alguna forma hay que manifestar nuestro desacuerdo con ese proceso, nuestra preocupación y nuestro apego a la institucionalidad de la OEA. Y bueno, no encontramos otra forma, creemos modestamente que no hay otra, más que retinarnos de una asamblea que ya en su fase preparatoria y en lo poco que transcurrió hasta nuestro anuncio, demostró estar desnaturalizada en lo que tiene que ver en su institucionalidad y en su normativa. Acá se invocan, sí, muchas normas, resoluciones y demás, pero ustedes saben que en materia legal, yo no soy abogado, pero en materia legal hay una sola biblioteca, los demás son estanterías, que pueden ser más o menos buenas. Y creo que acá para convalidar una política de hecho consumado no se están utilizando bibliotecas jurídicas, se están utilizando malas estanterías. Pero señor Bergamino, si para ustedes en Uruguay es tan importante la institucionalidad y la normativa, ¿no se ha violado la institucionalidad en Venezuela? Ese es otro tema, ese es otro asunto. Naturalmente que nosotros estamos preocupados, ¿no? Es decir, por lo que está pasando en Venezuela. Naturalmente que no nos gusta lo que está pasando en Venezuela. Por cierto que estamos en la medida de nuestras posibilidades y por los canales correspondientes tratando de coayudar a crear un clima favorable. ¿No? A crear la confianza indispensable entre los venezolanos para que ellos resuelvan soberanamente, sin violencia y democráticamente la aguda crisis que tienen y que ustedes como país vecino y hermano de Venezuela naturalmente sienten en primerísimo lugar. Entonces, ahora, los temas no se resuelven a los empujones, a los gritos, a los hechos consumados, ¿no? Es decir, los problemas de la democracia o de la institucionalidad se resuelven por los canales institucionales y democráticamente. Ahora, a los gritos y a los empujones y a los hechos consumados, así no se los terminan. ¿Pero estos foros no son precisamente para asumir posiciones contundentes frente a quienes violan la democracia? Tendrían que serlo. Por cierto que estos foros tendrían que ser ámbitos de encuentro y de diálogo y de resolución en temas importantes y de resoluciones que se encuentran. ¿La democracia no es un tema importante, señor Belga? Es clave. La democracia es como el aire que respiramos. Claro, pero ¿y la carta democrática que se ha discutido o no? Nosotros creemos, modestamente, ser fieles a la carta democrática y leales. Fieles y leales, ¿no? La carta democrática no es un paño de lavar platos que se estruja para un lado o para otro. Es decir, hay que ser los principios, hay que ser leales a los mismos y hay que practicarlos, no invocarlos ni exhibirlos. Hay que practicar. Nosotros intentamos hacer eso. No entendemos ser modelo de nada. No tenemos vocación de vanguardia tampoco. Claro. Ahora, en la medida de nuestras posibilidades y según nuestra identidad, tratamos de ayudar a resolver problemas.